Pues aquí la tienen. Si gana el título de maestra del ajedrez, Valentine de 26 años sería la primera afroamericana en ostentarlo. Hace una década ella fue la única estrella femenina de Brooklyn Castle, el documental de 2012 sobre un programa de ajedrez en una escuela secundaria de Nueva York. Los maestros de ajedrez son aquellos jugadores que alcanzan una puntuación de 2,200. Valentine, para quien se ha creado una campaña de GoFundMe con el fin de ayudar con los gastos de viaje y torneos, tiene una calificación actual de 1,962. Los expertos vaticinan que por su constancia y buen desempeño es muy probable que ella reclame su título en tan solo cuatro mesecitos. No, hombre, qué increíble. Yo la verdad nunca desafortunadamente he entendido cómo se juega el ajedrez. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Sí es, digamos, de estas disciplinas que además tienes que estar practicando todo el tiempo, pero pues en una de esas nos aventamos, armamos un ajedrez aquí humano y también suelen ser muy divertidos. Va, si me enseñas, aprendo. Claro. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias.